A través de TikTok, Sakeri Derinowski, un hombre que sube videos en donde se le puede ver realizando acciones de buena voluntad con otras personas, decidió comprarle toda su mercancía a un artesano. En un clip, Sakeri se acerca a saludar a un hombre y después de descubrir que también habla inglés, le pregunta el precio de la pieza que está pintando, a lo que le responde que cuesta 50 dólares, lo que equivaldría a 950 pesos mexicanos. El tiktoker notó que habían cuatro bowls, por lo que también preguntó el precio por todos ellos, el cual resultó ser de 150 dólares, además el artesano le explicó que tenía otros tres en su casa. El extranjero quiso saber en cuánto le venderían las siete piezas y después de sacar sus cuentas, el comerciante le propuso 245 dólares, es decir, aproximadamente 4.655 pesos mexicanos. Sin embargo, a pesar de que el precio ya estaba establecido, Sakeri le cuestionó si podía darle 10 mil pesos y al escuchar que su trabajo era hermoso, el mexicano se llenó de felicidad y aceptó el trato. Pero ahí no terminó el grandioso momento, ya que Sakeri le dijo que no quería todos los bowls, pues solo se llevaría uno y le dejaría el resto, por lo que el sujeto no pudo disimular su cara de asombro y finalmente se abrazaron.